Si resucitamos, somos inmortales, si somos inmortales, que sí, que no volvimos. Y si resucitamos, resucitar es vivir después de la muerte, es decir, que justamente solamente resucita el que es mortal, el inmortal no resucita, Dios, por ejemplo, que es inmortal, que no resucitó la muerte. Y todos los resucitados sí son inmortales, pero a posteriori, es que va a muerte. Por tanto, no hay que hablar de la inmortalidad del hombre, no, no, el hombre no es inmortal, el hombre es mortal. Pero no es como la muerte pertenece al hombre. Y si yo empiezo diciendo, no, es que el hombre es inmortal, rompo toda la realidad. Y para acercarse a un hombre inmundo, a un condenado a muerte, no le vayas con la teoría de la inmortalidad. Uno que sabe que se muere, sabe que se muere. Después de tú eres inmortal, no, vas a morir. Lo que pasa es que vamos a ver si después de la muerte hay otra vida, una supervivencia o una resurrección. Una resurrección que por definición entonces nos hace inmortales. Tampoco hemos de confundir, por ejemplo, la reviviscencia o el revocar la vida con la resurrección. Todos aquellos que vienen de la otra parte, muy, y nos cuentan su experiencia de la muerte, no han resucitado. Si no han muerto, no han muerto. Si tienen claro, no con eso. Entonces cuando adelantemos por estos temas, es muy importante. El hombre es mortal. Mirá que ya salió, ya lo adelanto. Es mortal. La muerte forma parte de la vida, forma parte tanto de la vida que ustedes están aquí gracias a los muertos que llevan encima. No los abuelos, los de ustedes. Si usted se hubiese quedado cien de un niño que fue a los dos años, hoy no estaría aquí. Tú tienes cuarenta años, te has quedado a la altura de unos dos años, hoy serías. Tú estás aquí gracias a que ha muerto en ti el niño de los años, y el de siete, y el de diez, y el de veinte, si tienes más de veinte, y el de treinta. Estamos aquí gracias a los muertos de nosotros mismos que llevamos encima. Es decir, que cada uno de nosotros es el que es, gracias a un camino que ha hecho de enterramiento de sí mismo. Si teóricamente hoy soy mayor que ayer, este hombre de ayer no es el peor. Todo esto son muertos míos. Y uno está pensando que si cada vez que algo muere en nosotros, algo más grande aparece, el día que todo muera en nosotros, algo total aparece. Pura filosofía, es que bien se hable, es que bien se hable, es que bien se hable. Pero volvamos a nuestro tema de la resurrección y la inmortalidad. Reciamos que los que han muerto y vuelven, no han muerto, no han robado la resurrección. En el caso, por ejemplo, de Lázaro, y Lázaro, que estuvo haciendo por el cielo. Lázaro, pues estuvo en el cielo, del cielo no vuelve nadie. Si Lázaro volvió, es como estos de Budi, que tuvieron un accidente, y al final, con el shock, fueron evocados y caídos otra vez para acá. Pues Lázaro no había muerto, porque los que mueren resucitan, los que mueren deberán resucitan inmediatamente, mientras es la resurrección. Del cielo no vuelve nadie. Los resucitados son inmortales. No que nosotros seamos inmortales. Los resucitados son inmortales. Por tanto, si Lázaro vino, Lázaro se murió, y luego Cristo lo evocó, y vino para acá. Se supone que no está vivo entre nosotros, es decir, que después de Cristo lo evocó, Lázaro murió otra vez. La otra vez no, por primera vez no murió, la primera vez no murió. Entonces, no tuvo experiencia de la eternidad, porque en la eternidad se es inmortal, y los inmortales no vuelven. Los que vuelven, es que no eran inmortales, no habían muerto, no habían ingresado en la inmortal. Entonces llegamos con las dos ideas, tiendas. El hombre es mortal. Y repito, gracias a Dios, porque somos, porque somos gracias a la muerte que estamos llevando como condición de nuestra vida. El hombre es mortal. Pero, una vez que muere, entra en la resurrección, que le hace inmortal. También me dejo la palabra de la resurrección, la digo filosófica, no me refiero de momento a ninguna religión. Luego haremos un estudio del cristianismo, evidentemente que nos interesará. El hombre es mortal, si el hombre muere, y nosotros admitimos, como ya veremos luego, lo que resucita, esa resurrección, no significa otra cosa más que la entrada en la inmortalidad. Antes no éramos inmortales, con la resurrección, se es inmortal. Por tanto, después de la resurrección, nadie puede ser revocado a esta vida, para que el instabil, porque esta vida es mortal, para que el instabil, vuelva a morir, los muertos, no vuelven a morir, los resucitados, son inmortales. Y últimamente, para las raíces del hombre, posiblemente habrá que advertir que el temor de la muerte, si todos nos decimos encerna, si la muerte la llevamos puesta con la larga, si al morir entramos en la inmortalidad, si ya la muerte misma es percibida por el hombre como un cielo, grande cruce, o como si hicieron, grande tormento, decir que en la muerte sucede algo definitivo, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué las antropologías nunca hablaban de la muerte? Y por todavía hoy, vamos añadiendo tímidamente datos de la muerte a la antropología, pero midiendo mucho las palabras. ¿Por qué el terror de la muerte? Bueno, se puede decir dos cosas. Primero, ¿por qué? Una inmensa tontería, pero para evitar David. ¿Hombre? Porque somos mortales, pero querríamos no ser. Si yo pudiera evitar mi muerte, si ahora viniera a Dios y te dijera, ¿tú puedes no morir? No dudé en que más de la mitad de la humanidad se apuntaba. Todos incluimos después la muerte, la mayoría, incluimos después la muerte que hay algo, y además algo seguramente agradable, pero sin embargo todos firmaríamos para no morir. Digo que se puede contestar más contes porque a lo mejor no estamos muy seguros de que esto de la otra parte sea seguro. Creo que estoy tocando temas que andan por ahí, no a mucha profundidad, pero quisiera morirme. ¿Y por qué no? ¿Por qué te flechaza la muerte? ¿Quién me asegura a mí que después se da algo? Otra respuesta. Y otro camino para ver cosas que es más bonita. Y no será que justamente rechazamos la muerte porque lo más muestro que tenemos es la inmortalidad que desea. ¿Quién ha dicho que es más mío lo que tengo que lo que deseo? Posiblemente es más mío lo que deseo que lo que tengo. El hombre que deseo ser lo que desean ser. No lo son y no lo tienen y es más que ustedes el que tienen o no. El hombre que yo quiero ser es más yo que el yo que estoy siendo. Pero la inmortalidad que deseo se mete en mi vida mortal y rechaza todo lo mortal ya. Y es decir que justamente el terror de la muerte puede ser una demostración de que nos mata la gana de inmortalidad que tenemos. Tenemos tantas ganas de ser inmortales que aún la muerte que nos cometa la inmortalidad nos debe pasar por el trance de la mortalidad de puros inmortales que queremos ser. Que no somos que queremos ser. Porque no somos inmortales sino que es lo inmortal y el resto. Y digo aquí hay una raíz animal. Cuando el hombre apareció hace dos millones de años no muchos más el animal llevaba unos cientos de millones de años en la vida y el animal rechaza lo que es y no sabe lo que es y darse esto es importante. Cristo decía un perro que muere y sabe que muere y sabe que es morir es un hombre. Un perro muere pero no sabe que muere ni sabe que es morir mucho menos. No sabe el perro que después de muerto no volverá a aparecer porque no lo sabe el perro. Sin embargo el perro rechaza la muerte y le ataca a un león se defenderá. Ve un camión que se le echa encima y va cualquier animal por pequeño que sea. Toda vida se defiende así. Y es posible que vivimos dentro de nosotros una herencia no de dos millones de años esto es la humanidad sino de algunos cientos de millones de años de defensa de la vida. Esto es muy importante porque tengan en cuenta que el hombre es heredero de todo heredero contemporáneo de todo lo que ha sucedido antes que él. Es decir que en mí viven todos mis abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y antes de Adán por decir ¿y termino? todos los animales hasta que les andan para la época secundaria todos los animales están dentro de mí yo llevo toda esta herencia resonando dentro de mí por lo tanto unos cientos de millones de años de animales dependiéndose de la muerte suena dentro de mí y yo instintivamente me defiendo de todo. Esto es importante porque aquí no interviene ninguna filosofía si a mí me viene un camión encima instintivamente me refiero. Bueno, esto lo vengo haciendo hace unos cientos de millones de años. Lo vengo haciendo lo que lo hizo mi padre y mi abuelo y el monopófilo anterior a mí y hace que le den al primer animal o a la primera vida que aparece en la vida. Esto tiene importancia por este hecho ha empañado y nublado toda la visión de la muerte. Llevamos millones de años dependiéndonos de la muerte. Por instinto, por tanto nos dependemos de la muerte. La hay que añadir al instinto otra idea todavía que habremos de corregir muy rápidamente y que en la asistencia a los moribundos hay que tener siempre bueno, hay que tener dentro pero usarla solamente cuando sea útil y positivo usarla. Me refiero al texto o a la idea bíblica por tanto judeo-cristiana de que la muerte además además de que nos dependemos de ella por instinto animal es una cosa lamentable y eso está en el Génesis. ¿Cómo nació la muerte? Dios hizo al hombre inmortal que la vida. A mí lleva el inmortal o no? Tendrémonos a usar mitos y a usarlos primero vulgarmente después los mitos son profundísimos. Luke dice que son las entreteras el cañamato de nuestro ser. Un hombre sin mitos sin figuración sin volcas no sería hombre no existe. El hombre no lleva enterrado y no lo usa ni lo quiere saber pero dentro del cañamato las columnas del hombre los sostenes del hombre son simbólicos. Digo que junto al terror animal por la muerte la defensa instintiva que tenemos contra la muerte está además el terror religioso. Hay que verlo del infierno del cielo que se ve en la muerte tantas veces el terror religioso que además las escrituras judaico-cristianas parece que favorece. El hombre nació inmortal Dios amasó a Danieva y los super inmortales lo que pasa es una de las serpientes que la traidora y engañó a Eva y comió la pura prohibida y en aquel momento dice Dios ahora moriré. Él dice que la muerte es fruto del pecado y se cita a Román Pablo Román la muerte es del pecado por el pecado entró la muerte en el mundo y lo que pasa no lo mismo el cielo es fruto del pecado y lee el diablo. Claro, este terror este terror de la muerte como castigo del pecado infisiona, empaña y aumenta además bueno, empaña la filosofía y aumenta el terror de la muerte animal y lo vamos dentro es decir que yo según el proyecto de Dios soy inmortal luego por la arrastrada de mi abuelita Eva me hice mortal la muerte es castigo del pecado luego la muerte es horrorosa sí y esto durante pues dos mil años de cristianismo ha contaminado la muerte como castigo del pecado así es un castigo si Dios lo impone al hombre como castigo el hombre que muere pasa por la muerte como un castigo siempre salió de testar hay que tener mucho cuidado con esto porque a la vez que usamos la parada y sobre todo en funerales se usa frecuentemente la idea de la muerte como castigo del pecado eso no se puede hacer sin haber leído que la escritura que no habla justamente de eso si la muerte es castigo del pecado habrá que preguntarse que clase de pecado había cometido y si solamente la muerte es de nuevo como castigo del pecado habrá que preguntar entonces cómo fue posible que Cristo muriera si no tenía pecado si la muerte es fruto del pecado un hombre que no tiene pecado no puede muerte sin muerte una de dos habrá que explicar cómo Cristo que no tenía pecado pudo morir o qué pecado cometió Cristo entonces pues ya estamos en un capitón que habremos de aclarar muy bien y que ya terminó y pasó el material que vamos a usar con una idea habrá que pensar a ver si resulta que al final todo esto está muy contaminado pero que debía estar lo que está porque la evolución era necesaria pero que estamos acercándonos a una zona de tal luminosidad del misterio de la muerte que nos deslumbra y otra vez estamos en una dualidad si la muerte fuera poco luminosa la luz es tan luminosa que no la vemos nos deslumbra la luz acelera pero demasiada luz ciega otra vez es dual aparecerá mucha la muerte es esta situación dual es un punto en que algo que termina termina y algo que no termina interesa tampoco se puede decir de otra manera ojalá no les voy a decir que la muerte es dual no la muerte es aquel lugar donde termina lo mortal y empieza lo inmortal ¿está claro? pues si se quiere lo finito lo infinito es igual lo que tiene el límite lo finito termina y lo infinito empieza está claro que lo infinito no puede empezar sin que termine lo finito no coincide infinito infinito mortal e inmortal no coincide entonces el hecho de la muerte es de tal luminosidad digo que desde este lado solamente vemos que algo termina y no vemos que algo termina porque empieza algo que no termina y aquí el dual y aquí la luminosidad digo pues que con estos materiales empezaremos a trabajar lo que hemos de lograr es que después de cada explicación de estas podamos tener un diálogo hoy si ustedes no tendremos pero hoy el material es tan desladazado y tan tirado así que no sé si surgirá no tiene por el otro día así porque los conceptos han de estar muy claros yo estoy convencido y Elizabeth Primer-Ross lo repite constantemente estoy convencido de que para acompañar a los moribundos a ser un diálogo no se necesita filosofía pero se necesita tener las cosas muy claras y muy asimiladas todos aquellos que digamos no pretenden mucha información para nosotros pero si pretenden cambiar nuestra situación entre nosotros y solamente puede acompañar al lugar de la muerte a un moribundo aquel que ante la muerte ya tiene postura tomada y esta postura es positiva y lúdica para eso se necesitan 10 puntos o sea pero puede ser un toque de luz que te da en un momento dado que muchos tienen y si la ves vía o nada tú eres capaz de acompañar con una sonrisa y una paz la esperanza inmensa a un moribundo la paz la sonrisa la esperanza son contagiosas normalmente las contagios que las poseen no da esperanza si tú tiemblas ante la muerte no te atrevas jamás a acercarte a un moribundo porque le complicas las cosas hay unas vibraciones y unas negativas que pueden envolver y matar a un moribundo y al revés si tú tienes una postura tomada ante la muerte no digo de seguridad de luz de esperanza mejor esperanza de seguridad acércate porque pueden vuelves con tus ondas positivas al moribundo lean los libros de Hitler Ross y verán cómo esto sucede constante pero personas muy preparadas un gran médico por ejemplo es incapaz de acompañar al moribundo no lo deja cuando ha perdido ya las armas en el reino y en cambio un gran esperanzado o un gran creyente con el tiempo ese sí puede acompañar y además impunde luz y alegría y esperanza creo que es muy importante que tengamos estas ideas porque yo no además que informar lo poco que yo sepa sobre esto esta información sí queda en información a medida del tiempo esta información pretende cambiar radicalmente la actitud del hombre ante la muerte es lo que me parece Heidegger como he dicho ya y lo que hacen ahora las antroporóginas la muerte es el punto más grande de la vida del hombre Heidegger ya dijo el hombre que no ha muerto no puede hablar del hombre porque el hombre logra su verdadera dimensión en el momento del hombre porque toda la expediencia de su vida todas las fuerzas acumuladas todo aquello que ha querido y amado a lo largo de la vida se pone de pie en el momento en que un hombre muere muchas cosas que hacemos ahora mismo la charla que estoy dando basta apelar a un rincón de luz algo que no sé y lo evojo y lo traigo y ustedes apelan algo de sí para si te lo comprenden pero cuando muramos todo lo que somos se pone de pie en nosotros y sucede en la plenitud más grande de la vida del otro por viejo y cascado que sí acuérdense por ejemplo de los casos de Moody que adquirentes de la plancha el que ha vuelto en el planchado y queda prácticamente muerto evocado después de vuelta a la vida el hombre todos están contando que en el momento de morir vieron en un instante yo no creo ni una milésima de segundo toda su vida puesta de pie la interpretaron y la juzgaron como era una cinta como una vivencia vivísima en un instante porque claro aquel hombre fue aplastado en su cerebro en un instante y en un instante asigió toda su vida puesta de pie a la propia muerte que no se dio porque así hay que hacer la última reflexión todos estos que cuentan su muerte no han muerto y mira lo que cuentan ya de toda la vida puesta de pie interpretar que contarían si pudieran contar su muerte pero no cuentan su muerte cuentan su cercanía a la muerte es horrible eso llaman mierda de experimentos experiencia de cercanía a la muerte cercanía a la muerte no ha sucedido la muerte los que mueren no vuelven todos los que vuelvan por lo que hablan de la muerte son miles solamente se han acercado a la muerte y ya han visto todos además de la luz de la que hablaremos tantas veces han visto que uno no muere sin darse cuenta de la muerte y sin que acuda toda su viviencia y se puede tratar en aquel momento y se pongan de asilo eso no se muestra cuán serio es el momento y cuán grande es el momento el hombre solo es hombre cuando está muerto porque tú no se es para la muerte porque todos aquellos que vivimos todavía no hemos dado nuestra talla la daremos en un momento de muerte de judíos o de hombre de edad y tal sí yo diría que sí por lo menos en un momento no sé si todos alcanzan porque los que sufren mucho quedan muy descompuestos yo diría que esto es solamente destructivo también lo queremos de la muerte conocemos la cara destructiva lo queremos pero es que la muerte sucede en zonas que no vemos y por tanto yo creo que la paz de la muerte que viene siempre si viene mucho más allá del gran sufrimiento que deja de haber con la muerte del sufrimiento ahora si ya la paz adviene en un momento en que el cadáver todavía puede captarla digamoslo así pues queda reflejado pero hay muertos más muertos que sufren horrores finalmente a morir se les iluminan la carne esto lo he visto yo siempre pero insisto si se acepta el momento en que el cuerpo no la pueda captar entonces el cuerpo que queda queda ya con el rostro de la paz pero yo pienso que alguna vez debe suceder la aceptación de la muerte cuando el cuerpo ya no puede captar la dulzura que la dictada es la eternidad porque si no habría que explicar el caso de que queda con una muestra desagradable y no se puede decir que sean precisamente grandes pecadores una persona muy santa y muy buena es que el hombre no lo olvidemos es animal y el cuerpo por tanto reacciona animalmente a muchas cosas que suceden luego en la parte digamos espiritual o en la parte del hombre suceden y no afectan ya al cuerpo y bien yo creo que lo más importante es saber que si se tiene la suerte de asistir a una muerte se asiste al momento de la grandeza de aquel hombre que está que en toda su vida junta no ha dado la calla que da a la hora de morir por fruto y animal que sea algo sucede muy serio algo tan serio que como sabéis los cristianos decimos que en ese momento se puede decidir toda la vida tú puedes ser un animal toda la vida y tener la suerte y ya en el último momento de convertirte que vas al cielo en buen ladrón es un caso lo está diciendo lo importante de la muerte es decir que el momento de morir pesa más que toda tu vida un día tan serio es profundísimo entonces si la muerte fuera superficial tú en un minuto no vas a corregir ochenta años de mala vida y sin embargo el buen ladrón me está enseñando que sí se puede hacer perfectamente no solamente porque te confieses no, no, no es el momento de aceptar tú la muerte no es el momento de cruzar en un gran estetal densidad de tal espesor que toda tu vida no vale lo que vale a aquella decisión en el punto de muerte yo no creo que los que asisten a un mundo sepan ni ser grandes verdades por esa parte de lo que decía yo a Gloria sobre la descripción de la muerte también es de esta gran profundidad que estoy diciendo no sucede a la vista del que asiste el que se muere muere a profundidades únicas y últimas en la personalidad es el hombre y todos tenemos en las profundidades de cada uno nuestra personalidad donde somos el que realmente somos y ahí nos morimos por tanto los que quedan fuera y nos ven morir asisten a una descripción de la muerte pero están a millones de kilómetros de distancia así y todo hemos de acompañar a los que no se abre una etapa nueva en la antropología y en la existencia a los monopos hasta ahora la iglesia misma acompañaba hasta un kilómetro de la muerte pero hoy se nos da la posibilidad se abren caminos para que le demos la mano al volimundo que Elizabeth lo está haciendo constantemente no sé si han visto este libro vivir hasta despedirnos pues una parada de fotografías que como cambian justamente todos los que van afectando a la muerte pero muchas veces por un consejo por una presencia a veces no dices nada también lo aprendemos se hace falta de eso se abran sobre todo después a la muerte todo no se ha presentado se muere uno y todo un muchacho de frente ni siquiera su mujer quinta de 25 años hazlole a esta mujer y te le vas a contar no te preocupes que es su marido lo están viviendo con las manos que eres duro lo mejor te puedes hacer porque no encontrarás palabras que suenen bien para que le podres quinta de 25 años pero una cosa otra cosa estaba a su lado que se despegue lo debemos hacer por tanto con igualidad lo mejor te encuentras las palabras para asistir darle la mano apretar sonreír no sabemos la cantidad de energía que esto puede transmitir y como el muerto y el moribund esto lo veremos otra vez muy bonito como el muerto aprecia y estima y sabe y siente estas cosas la presencia de un ser vivo antes que se despide o al lado que se despide es agradecida siempre y siempre se sentirá aunque parezca que está en contacto hemos de dialogar sobre algo más lo difícil lo advierto ya desde esta charla y las siguientes es lograr el vocabulario por eso arrojo material y luego lo recojamos no estar al disgusto como hoy supongo que están porque esto es un aturdimiento no queda más remita soltar las palabras y dejarlas aquí se van puliendo una con otra y al final luego las usaremos las colocaremos cada uno en su sitio y creo que podremos hacer unos buenos cursos de asistencia puedo hacerte una pregunta se me ocurre ahora pensar tú has dicho que Lázaro en realidad no había muerto porque si hubiera muerto habría resucitado y tal pero la Biblia si no me falla la memoria decía que ya olía mal que hacía tres días que había fallecido etcétera entonces si no había muerto no es milagro el resucitar a los muertos porque si uno muere es que entonces me he hecho un poco de lío porque si cuando te mueres resucitas y resulta que si lo trae la vida otra vez es que no se había muerto entonces por qué se habla de un milagro yo te voy a liquidar esto fácilmente diciendo que toda la resurrección de Lázaro según los de secretación es una para mí yo pienso que Lázaro murió e incluso digamos el ser de Lázaro como si del alma se alejó con que el cuerpo ya empezaba a pudrirse pero sin embargo el ser de Lázaro no traspasó el cuerpo se descomponió pero el ser de Lázaro digamos se debía resucitar no llegó a la resurrección abandonó su cuerpo y así como un alma en las experiencias de lo muerto puede abandonar el cuerpo unos segundos más tiempo eso es una explicación humana que no sabemos porque si esa es parábola si es un hecho de Jesús pues había que preguntarle a Jesús no de la descomposición pero así como uno puede estar bueno pues dejar el cuerpo yendo durante unos segundos y luego volver a él pues este lo dejó cuatro días esto por un lado y en segundo lugar lo del milagro el milagro bastaría que yo te dijera no Lázaro no había muerto pero hacía el camino de la muerte y era irrevocable en él porque Cristo lo llamara es un milagro es una trayectoria morirse no es un acto y en ese sentido hay que interpretar cuando dice resucitó a los muertos resucitaba a muertos en ese sentido estaban todos en la trayectoria evidentemente y los es que los resucitados cuando uno muere resucitados los resucitados no pueden volver a morir por lo tanto estos hombres no habían resucitado pero como la resurrección coincide con la muerte no habían acabado de morir estaban en trance de morir y el milagro puede consistir no tanto de que los evocó desde la eternidad que eso no no se hace ni Dios lo hace sino que los evocó desde una ruta que sin la intervención de Jesús hubiese terminado en la muerte así sí que se entiende porque si no es contrario y esto tuvo el poder de evocarlos donde ningún médico los habría evocado eso que ha dicho los días hace no se lo hace muchos años los hombres no han tenido la vida que se han abonatado solamente los egipcios no se han abonatado claro y en algo yo he leído que ya los prehistóricos en tratamientos hacen una serie de cosas como suponiendo una nueva vida entonces no me está es que el hombre la humanidad como seguridad no tenía ninguna preintuiciones posiblemente desde a la niera la niera significa que tiene el grupo humano que existe porque realmente al final del paleótico o primitivo o neólico los enterramientos que han encontrado en las mismas todas las de la tierra están siempre en broma de que enterrar al muerto al muero de peto es decir que saben que está comando en el seno de tu madre o sea que ha nacido a una vida entonces se ponían alimentos en el sahara los romanos mismos pero lo que pasa es que los romanos son muy curiosos si ustedes han leído la pequeña teología de los dioses de Títero los romanos ponían comida a sus muertos para que hicieran tranquilamente el camino hacia Helares que es el lugar de la desaparición o sea que el muerto se muere durante años no hay nada de inmortalidad esta idea hombre o sea cuando no te mueres te quedan años de camino hasta que acabas de morirte y para que no te mueras de hambre es muy triste la visión que presenta Títero de los romanos ya que los romanos hay que tener mucho cuidado en invocarlos como testigos de la inmortalidad no parece pero puede ser porque como Platón ya sospechó y escribió aquí una clase formidable Platón dice quien sabe si al vivir morimos y al morir vivir no son raros si los ángeles y está diciendo que incluyó los romanos que creían en la inmortalidad pero la mayoría de los romanos no creen y eso vale para los antiguos también no tenemos demostraciones masivas de que la humanidad creyera en la inmortalidad sino particulares algunos hechos habitados de enterramientos paleolíticos algunos hechos de los egipcios luego los griegos luego los macabeos que estos ya empiezan a estimar seriamente y queca Cristo pero digamos que los judíos habían descubierto la posible inmortalidad 150 años antes y la seguridad de la inmortal bueno seguridad depende de lo que sea es que ves como la humanidad es y la seguridad de que somos inmortales y se dirá ¿quién la tiene? pero debemos estar en lo mismo sospechamos creemos pero si no es a través de alguna restricción o algo así no acabamos de estar muy seguros de que seamos inmortales ¿quién me asegura que después de la muerte esta duda es la que queremos eliminar rápidamente espero que sea muy rápido porque está claro que si tú dudas de tu resurrección acuérdeme que los principios es esto el hombre te ha tocado aquí y esto es una pluralidad así que si ciertamente el hombre desde el principio odia algo el hecho de enterar los muertos en casa entonces en general sabían que los abuelos por lo menos defendían la vida de los actuales si yo entiendo a mi abuelo en mi cabaña o en mi cueva en el palio líquido porque me entiendo en la puerta y no lo he hecho a los perros bueno el animismo decía que es que las puertas del muerto pasan al vivo entonces son inmortales en su dependencia hay que explicar cada sí pero ciertamente sea lo que sea y sea lo contaminado que esté desde el palio de Tirofe no se resignan a muertes eso es importante y tiene unas formas de enterrar a sus muertos dejarlos en arriba del teto de la casa dentro de la casa en tirajas poner alimentos a su lado en forma de feto entonces este hombre no sé por lo menos desea sino que desea que el muerto no se haya y que la muerte no se haya de una forma ya más fecha y más filosófica hay que acercarse mucho a nuestros hijos de dos mil años que no sabemos se ha apuntado y me imagino que es un drama en los que no creen que existe nada más después de la muerte en lo que es el tema de la resurrección de la inmatalidad se va a tocar también el tema con respecto a la reencarnación y otro tipo de religiones y otra gente con ese tipo de creencias no solamente de la misión cristiana sino por lo menos yo de todas las religiones no las conozco pero lo que no sé de otras religiones sí que lo viremos en el tiempo lo que pasa es que todos los temas se refieren siempre igual o a la muerte misma o a después después de la muerte ya depende de la concepción que se tenga la reencarnación es una forma o de purificar el drama o es una forma de supervivencia como alguien ha pensado alguna vez y de supervivencia interminable es que los cátaros decían que las reencarnaciones son infinitas por lo tanto la reencarnación por lo tanto puede ser una purificación hasta que llegas al cielo para premiar como puede ser una forma de sobrevivir indefinida rectamente constantemente las formas tanto una como otra la reencarnación sucesiva interminable o el círculo del eterno retorno es poco consoladora ¿bien? pero otra vez es una idea de inmortalidad de alguna forma ves el hombre está diciendo que no se resina que todo termina interminable eso es importante bueno nos vamos ya a descansar gracias pero en el último día ya viste cuando se ha dado la reacción de la reacción de la reacción de la reacción